Yo tengo una novia La vacilaban, la vaciladora, parece huracán con aspiradora Yo tengo una novia, dice que me quiere, pero pa' quererme ya me pide que le herede Si la llevo a un baile, siempre hace la fiesta, pues baila con todos hasta con los de orquesta La vacilaban, la vaciladora, ay que novia tengo y se llama Dora La vacilaban, la vaciladora, parece huracán con aspiradora Oye nomás, pura saboncura Y esta vaciladora, es de la quinta sección, ahí en San Marcos Yo tengo una novia, dice que me ama, pero puede amarme solo un día de la semana Si me da un besito, me deja dormido, cuando ya despierta ya gano hasta con mi amigo La vacilaban, la vaciladora, ay que novia tengo y se llama Dora La vacilaban, la vaciladora, parece huracán con aspiradora La vacilaban, la vaciladora, parece huracán con aspiradora La vacilaban, la vacilaban, parece huracán con aspiradora La vacilaban, la vacilaban, parece huracán con aspiradora